...arroja este estudio. Para hablar de este tema, hemos invitado a la doctora Zarela Quiroz, ella es psicóloga, y nos va a hablar de cuáles son las características de estos ataques que uno puede sentir y qué los motiva, específicamente en el tema de transporte público y en el metropolitano, como señala este estudio. Zarela, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Encantada, encantada Pamela. Mira, en realidad el tema de salud mental es sumamente amplio, bien, y estaba revisando un poco los últimos datos que arrojaban en algunos diarios y se habla de aproximadamente un 92% de personas que empiezan a presentar estrés por el tráfico, por toda esta situación que en realidad es algo del día a día. Quizá haya situaciones en las que nosotros podemos ver cómo salir de aquellas cosas que de alguna forma podemos controlar, pero el tráfico es algo que nosotros ya no podemos manejar y que tenemos que enfrentarnos todos los días de nuestra vida. Entonces, si sumado a eso nosotros analizamos que ya de por sí el tema de salud mental está un tanto descuidado, los altos niveles de agresividad, de repente la carencia de valores y todo ello, acrecienta definitivamente un problema que se está gestando ahora y que probablemente más adelante, si no hacemos algo para cambiarlo, pueda traer mayores complicaciones. Entonces, algunos de los trastornos, como mencionas, el trastorno de ansiedad o el trastorno de pánico, por ejemplo, se suelen dar de manera que frente a una situación que me genera tensión, se incrementan mis niveles de ansiedad. Nosotros normalmente vamos a responder, por ejemplo, si hay una explosión, nos preparamos para responder de forma de o bien para atacar o bien para huir, y en el caso de una explosión para huir. Entonces, ¿qué pasa con todo nuestro sistema? Nuestro sistema nervioso envía mayor sangre a las extremidades, por eso es que tenemos las manos frías o los pies un tanto más, como que nos tiemblan, porque hay mucha energía ahí, nuestro corazón empieza a acelerarse, nuestra respiración se agita. Y entonces, frente a todo esto, nosotros estamos preparados para una situación así. Ahora, ¿te imaginas esa sintomatología? En un espacio cerrado, por el tiempo que dura el viaje que revistas en el... Sí, pero ¿te imaginas esta sintomatología como una constante? Es decir, que sientas que cada rato salta un león o que explota un... O sea, esta misma sintomatología es la que se siente en los trastornos de ansiedad, por ejemplo, en los trastornos de pánico, peor aún, porque se siente además, o está la idea, ¿no? Que puedo morir, ¿no? Entonces, está ahí, estas sensaciones... Y hay algo que no, que digamos, sin ayuda especializada ya no puedes controlar. Exacto, es algo muy complejo de manejar en realidad, ¿no? Entonces, para esto se requiere de un tratamiento multidisciplinario, porque se requiere, si bien es cierto, de atención médica, ¿no? Psiquiátrica, en este caso, también se requiere de psicoterapia. ¿Por qué? Porque se necesita trabajar mucho a nivel, sobre todo, cognitivo, porque vamos a tener que trabajar en base a los pensamientos. Y se requiere de todo un procedimiento de trabajo que puede ir a mediano o corto plazo, va a depender mucho de la fortaleza emocional. Y aquí nuevamente volvemos al tema, fortaleza emocional, y esto es algo que se trabaja muy poco. Porque además, en realidad, claro, uno está dentro del bus de transporte público, apiñado, falta aire, incómodo, pero concretamente no hay nada que motive todos estos pensamientos negativos de que voy a ser atacada, mi vida está en peligro, y que empiezas a somatizar como tú lo has descrito. Pero si nosotros a esto le sumamos la inseguridad ciudadana, ¿no? El ruido. Mucha gente utiliza claxon de manera desmedida y, bueno, es terrible, ¿no? Entonces, y el fastidio y el estrés que ya de por sí muchas personas llevan consigo. Claro. Entonces, y las tienes juntas, es bien difícil. Porque si, por ejemplo, hay una persona que pueda tener claustrofobia o trastorno de pánico, si se le puede presentar una crisis dentro de una unidad de transporte público, y te imaginas el tráfico, la demora, en cuánto tiempo podría ser atendida. O sea, todas estas condiciones generan mucha, mucha ansiedad, estrés, y en algunos casos, no en todos, lógicamente, se pudiese presentar el trastorno de ansiedad, ansiedad generalizada, trastorno de pánico. ¿Qué consejos para quien tiene que pasar por este predicamento? Porque son miles, decenas de miles de peruanos los que tienen que pasar todos los días por esta situación. ¿Qué hacer? ¿Qué pensar? ¿Qué herramientas se les puede dar para manejarlo? Hay que trabajar muchísimo, muchísimo, de alguna forma, generando pensamientos que van a ser constructivos para nosotros. Por ejemplo, si yo tengo que salir para ir a mi trabajo o a mi centro de estudios y voy a demorar una hora o, de repente, dos horas, primero me anticipo y voy a salir con tiempo. ¿Para qué? Para que pueda, de alguna forma, estar medianamente sereno, serena en el transcurso del tiempo. Podemos escuchar música, podemos, de repente, prever de algún libro, alguna otra herramienta que me sirva para poder hacer que este trastorno sea mejor llevado. Además de esto, el estilo de vida de cada persona es importante. Porque en una ciudad en la que ahora existe el tráfico, el caos vehicular, la inseguridad ciudadana y todo esto, es importante que nosotros hagamos práctica de actividades que nos favorezcan a la salud mental. Como, por ejemplo, puede ser el deporte, salir a caminar, pasar tiempo en familia. Así es. Hay que administrar el tiempo y buscar tiempos en los que uno se desconecte y disfrutar de la vida. Es necesario. Es necesario porque nosotros, si no tenemos momentos de satisfacción personal, vamos finalmente a atravesar un periodo que nos podría llevar inclusive a la depresión. O sea, no todo lo que nosotros hagamos tiene que ser siempre esfuerzo para alcanzar una meta y a veces nos ponemos metas inalcanzables. Esto es también un esquema mental en el que yo estoy todo el tiempo tratando de conseguir algo. Y nunca disfruto. O sea, cada momento que nosotros tenemos en la vida es una oportunidad también para poder disfrutar. ¿En qué momento estos episodios que se pueden presentar se presentan con tal frecuencia en que uno ya tiene que pensar, tengo que buscar ayuda especializada? O ya cuando empiezo a tener el primer ataque de pánico y lo identifico como tal, ¿significa que ya tengo que buscar ayuda especializada? Ahí primero tengo que analizar qué situaciones ocurren a mi alrededor, porque puede ser que haya ocurrido un evento traumático, la pérdida de algún familiar y esto esté asociado. Entonces ahí podría asociarlo aquí. Pero sí, de repente, esto ya pasó y estoy teniendo episodios que me llevan un día o al otro día, por lo menos tres veces por semana, este tipo de crisis, son bastante difíciles de manejar. Entonces tenemos que buscar ayuda y no dejar que esto prospere, porque de lo contrario podríamos también afectar no solamente, pues, vernos afectados nosotros, sino también nuestra familia, nuestra funcionabilidad, el trabajo, nuestro rendimiento académico, nuestra vida social. O sea, si se presenta con una frecuencia de... Por lo menos tres veces a la semana. Tres veces a la semana ya buscar ayuda. Buscar ayuda. Buscar ayuda, ¿no? Mientras tanto hay estos otros paliativos, ¿no? Claro. Organizar el tiempo, salir más temprano, buscar pensamientos positivos, algo con que entretenerse durante el trayecto. Y las prácticas de deporte. Música, practicar deporte. Sí, tratar de hacer algunas actividades que nos llevan a la vida. Depende a uno sin un fin específico, o sea, con el fin específico de sentirte bien, del disfrute y no con un fin productivo, con una meta que alcanzar, simplemente disfrutar. Y ahí cambiamos la meta, ¿no? O sea, pongamos como meta sentirnos bien, porque tenemos derecho a estar bien. Si nosotros a nivel individual estamos bien, las personas que están con nosotros van a estar bien. Claro, y esos episodios son más llevaderos, pues, ¿no? Así es. Entonces, necesitamos un equilibrio acá, o sea, hay mucho que hacer en salud mental definitivamente. Absolutamente, y no se le da la atención. Y merecemos estar bien. Tendríamos en realidad una ciudad distinta, un país diferente, un mundo distinto, si invirtiéramos tiempo en dedicar a nuestra salud mental, ¿no? Emocional, es muy importante. Salela, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Gracias. Gracias, encantada. Dos con veintisiete. Mucho cuidado.